Ahora tengo toda la jeta llena de gusto a pucho Ey, estúpido, sacá el vino ese que compraste Se caga de risa, me están comiendo el helado Ese helado pa'l domingo al mediodía, pelotudo Mirá que sube todo a Youtube Si vos estás viendo Youtube, me la presentamos Diente como ceniza Ey, sacá el vino que compraste Vamos a un tema, quizás sí, mirá Ponte a mis sueños Nadie más podrá ser más que Ponte a mis sueños Nadie más podrá ser más que No, desde el consejo Del consejo Toma 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 Gracias por ver el video.